¡Suscríbete al canal! Desconectados, más que nada, porque hemos estado preparando, después de la carrera social de esta resistencia, pues sufrimos varios daños y hemos estado reparando los dos coches, el mío no me funcionaba, ¿de acuerdo? Este es el mío, no me funcionaba y bueno, el problema era la electrónica y el problema ha sido, podéis ver que tenemos todos los cables nuevos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si nos habían literalmente podrido los cables y hacían mala conexión en el interior, notaba como que estaban rotos y cuando había abierto, he visto que estaban, estos son totalmente nuevos, son de la caja del variador, no lo habíamos usado porque teníamos cable negro, no nos gusta tanto lo de colorines, nos gusta más así, negro, más estético, pero bueno, hay que reconocer que son buenos cables, son cables de silicona, y ya con esto hemos solucionado el problema que teníamos de variador, también hemos recolocado el conector interruptor aquí adelante, ¿de acuerdo? Y bueno, un poco más, ¿qué vamos a hacer para bubilán? Pues bueno, hemos hecho un setup, yo el mío, no lo voy a tocar mucho, de momento, voy a ir el primero a probar y ver qué tal se nos da en el móvilán, vamos a ver qué tal se nos da, tu levanta la cadícita, que se te vea, ahí, el puente aquí, el puente en medio, el puente en medio, es verdad, el puente de esto, entonces, bueno, vamos a mirar a ver si, si podemos hacer esto, y a ver qué tal se nos da, también, es decir, darle gracias a DXF, ¿sabéis lo que he opinado de las baterías DXF normales, de las 14,8, 4S? Estas no son las normales, ¿de acuerdo? Estas son las HV, las nuevas HV, llevamos unos 15, 20, no, 20 ciclos ya. 20 ciclos y dos nuevas. 20 ciclos con ellas, y de momento nos van fenomenal, entonces, tenemos que agradecerles que hayan confiado en nosotros, nos ha prestado, estas baterías, no las hemos comprado, nos ha dado DXF, nos está patrocinando, ahora mismo DXF, y tenemos ahora mismo cuatro baterías de estas nuevas, que nos están viendo bastante bien, veremos a ver, si, bueno, dos que van, van, bastante bien, yo no voy a decir que las compréis o no las compréis, porque ya sabéis como soy, llevan 20 ciclos, cuando lleven 40 o 50 ciclos, pues veremos y os lo diremos, pero sí que es cierto que después de un poquito de caña, una carga de resistencia, un carga rápida y volviendo a usar carga rápida, volviendo a usar, el resultado me parece, por lo menos, de momento, bastante bueno, veremos con más tiempo. Entonces, vamos a ver, nosotros, setup, no hemos hecho gran cosa, de cambio, nos gusta como va el coche, así que vamos a mantener 7, 5, 3, para empezar, aunque posiblemente cambiemos bastante la silicona, en cuanto que vengamos, tenemos mucho, mucho agarre. entonces esto por un lado del joba también mi carrocería que la ponemos en el juego esto por un lado del juego en el vs pero es uno de los que vamos a correr en mobilán también quiero deciros la evolución ha sido brutal que hemos dado que he tenido de acuerdo ha sido realmente impresionante tener en cuenta que nosotros el año pasado no sabemos ni que era google and a estas acturas de hecho ni fuimos de público ni nada porque no sabíamos ni ni qué tal me acuerdo que juan en salud juan en nos mandó algunas imágenes del grupo diciendo estoy aquí viendo guilán ahora como y esto que es no tenía muy claro ni lo que era yo y estamos a puntito de correr no puedes ver ruedas pro circuit micropin las adictives que va a ser una de las que seguramente utilicemos este le falta todavía fijar con vidas los cables sin pegar ahí sin pegar el receptor pero básicamente está terminado y éste si hemos hecho un cambio de ajuste que nos recomendó un piloto para el estilo de pelotaje aquí de este señorito lleva 20.000 en el diferencial delantero 12.500 net central y 3.000 atrás en teoría el gnomo de guilán que es un circuito que van a ser prácticamente nuevo para este uso puede estar quieto y vamos a estrenar esto barro estabilizadoras llamamos 2.3 y 2.8 yo llevo 2.3 y 2.5 acuerda el aquí atrás lleva un poquito más quizás cambiemos según veamos algo más blando veremos a ver cómo es el cómo está el circuito va a ser un circuito supuestamente de alto grip entonces veremos a ver incluso nos hemos hecho con estas ruedas espero que podáis ver bien hay una imagen que son prácticamente unos slicks para buggy si habéis visto la carrera de la mundial en redoban o similar pues esperamos que se vean y esperamos que más o menos tengamos un grip similar y podamos utilizar estas ruedas de acuerdo y prácticamente el 100% de material que tenemos es de comprado en rc mítico de aquí muchas gracias rubén por confiar en nosotros que también tiene ahí algún que otro detalle y bueno y no hay mucho más que añadir vamos a prepararlo vamos a preparar la carrera esta semana vamos a estar con estos dos tenemos el ss un poquito apartado ahora mismo ya que no va a correr esta quizás sea mi primera y última participación en bubilantes espero que no sea la última de mi hijo y que la garra mente bien y que el piloto que la haya recomendado la set up pues lo mejor bueno lo que tarden en llegar con los como unos paviles que siempre ha sido de buenas notas cabrón entonces bueno pues vamos a mirar a ver y vamos a ver qué tal lo hacemos esta carrera neko estamos en categoría porque en la categoría inferior e intermedia y la pro donde están los pilotos super pro no estaremos en pista con ellos pero bueno aún así queremos que hagamos un buen papel y que vamos a hacer algo bueno pero tú sabes que tú te puedes medir tú sabes que tienes ya un nivel si no te hostias y no echas de nadie fuera más fenomenal la verdad es que el chavalito si habéis visto el último vídeo de la resistencia ha mejorado muchísimo va muy rápido va mucho más rápido que yo con mucho más rápido de su hermano el problema que tiene es que no consigue terminar las vueltas de forma constante sin salirse para marcar realmente las vueltas y el ritmo que necesitamos en el momento que consiga hacer eso tenemos aquí un niño que va a dar muchísimo muchísimo que hablar así lo que le declaro lo digo ya veremos a ver pero ya lo veréis así que no voy a entretenerme mucho más quería dejar que aquí con nuestros coches tras la carrocería y los quería dejar aquí con nuestros coches que hemos estado poniendo a punto no digo este también le falló aquí se le rompió le hemos puesto todo nuevo los placas de la convergencia hemos mantenido mismos setas no hemos querido hacer cambios para una carrera de bubilar hemos mantenido mismos en la base que con el que va tan bien y no hemos querido tocar mucho excepto las siliconas de los diferenciales y poco más poco más hemos hecho de ajuste no vamos a cambiar mi opinión de corona ni nada si vamos prácticamente con el sector de siliconas va a salir el viernes a ver qué tal se nos da y si va bien si no otra diferencia y lo tienes abajo mejor abajo bueno bueno el momento va bien ya habéis oído y nada y eso es lo que vamos a hacer no sé qué carrocero vamos a utilizar me gustaría que utilizara la naranja a ver si ya podemos arreglar que se nos ha arregado por aquí de uno de los golpes no la traigas vamos a ver si la podemos reparar esta semana haciéndole un apaño con nuestra famosa maya esta de tal y algo así y si no pues bueno tenemos esta de repuesto de momento va bien y si no es un con una con otra así que porque lo digo esto porque posiblemente televisión en youtube y podéis mirar pero podéis mirar a ver si si se televisa en youtube en nuestro canal intentaremos hacer un directo de cuando no estamos en pista pero ya os digo esto es muy estresante cuando estamos ahí corriendo y es muy difícil de hacer directos muchas veces no tienes más de ella que se abre más pues dejará apartar y lo que pasa que ya os digo primero la calidad que hemos nos hemos dado cuenta los directos no es buena y segundo es muy complicado hacer un directo es mejor grabar y luego emitirlo en diferido para nosotros por lo menos con las condiciones que nosotros grabamos que hacerlo todo en lo que sería un directo así que bueno hasta aquí el vídeo nos dejamos muchísimas gracias a todos vosotros todos vosotros lo habéis hecho posible a esto todos vosotros habéis llegado hasta aquí y habéis hecho que nosotros seamos capaces de estar a este nivel rodando quien nos habría dicho hace un año que estábamos haciéndonos con los primeros boogies que íbamos a estar participando en boogie land en un evento internacional de lo más importante que pueda haber a nivel europeo en el europeo literalmente nos vamos a ver con la vida un grado con ron y fal que esa boya etcétera canas los hermanos kilic a un montón de gente muy buena y esperemos que podamos nada más que aprender de ellos y mejorar nosotros y y mejorar no llegaremos a su nivel que por lo menos este ya veremos si consigue acercarse pero bueno no tenemos bastante claro así que tampoco no vamos a rayar por eso muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por apoyar todos vosotros 2240 suscriptores que estamos ahora mismo y los que los amigos que yo creo que todos están suscritos pero por si acaso alguno de nuestros suscritos de a ver vosotros sois los que habéis hecho posible esto contra la tontería sois vosotros los que habéis hecho posible esto no porque nos hayáis dado dinero con nobilización y tal porque youtube ya sabes que hasta los mil primero no monetizar y de lo que monetiza son céntimos con la cantidad de suscriptores y visualizaciones así que la mente no nos da ni para un juego de ruedas pero el apoyo moralmente que hemos recibido por parte vuestra ha sido brutal yo lo queremos agradecer y nos gustaría pues eso contar con vosotros que nos apoyéis los que estaréis ahí si podéis ver el directo que lo mismo lo echan en algún canal de youtube mirarlo y apoyarlos apoyar a este ya con estado con esa carrocería y ya sabéis yo intentaré llevar esta misma que me gusta me gusta muchísimo esta carrocería y dar toda la caña que podamos ya hemos hecho un especial sobre este haremos un especial la misma mujer 687 r para contar un poquito cómo está modificado el coche pero yo os digo entre el trabajo y lo que eso nos junta que cada vez que tenemos un poquito de tiempo libre estamos preparando los coches haciendo mantenimiento y me parece un poquito absurdo de hacer un vídeo una y otra vez de diferenciales cuando ya los hemos hecho unos cuantos hay unos cuantos también bastante buenos por ahí de a otra gente pero sí que queríamos hacer un vídeo de agradecimiento y contaros pues que vamos a partir de movilante que eso es parte de de culpa de vosotros así de claro de vosotros los que nos habéis escrito recomendando boobies lo que hemos coincidido luego incluso entre en persona los que tienes tres dado con el cargo los que nos encargáis algún que otro coche para hacer decir que también es algo que nos gusta hacer es parte de lo que es el hobby el próximo coche que mandeis lo va a hacer él y lo grabamos eso sí yo voy a estar de supervisor que ya sabe ya empieza a ser un señorito ya nada pasada estaba empezando a pasar de niño a hombrecín verdad hombrecín hombre no hombrecito pues nada señores hasta aquí el vídeo tú levanta y apaga la cámara el señor de la cámara que va muy bien no voy a la suspensión es que te he dicho que atrás no había que cambiársela por la barra desestabilizadora tengo que mirarle las siliconas todavía de los amortegores que atrás me parece que están un poquito así y ya está y poco más bueno pues espero que os haya gustado no olvides darle like y suscribirse activar la campanita igual un saludo y hasta la próxima adiós adiós chicos